Con su permiso, señor presidente, compañeros, compañeras, diputadas, público en general. Dándole continuidad a los diputados que me antecedieron, el diputado Hugo y el diputado Julián, hacer conciencia precisamente con el tema de esta nueva fiscalía que es combate a los delitos ambientales y protección de la fauna y desarrollo urbano. Creo que era tan necesaria y era urgente precisamente por lo que se viene dando, principalmente yo hablar de la zona norte con el tema de los asentamientos irregulares. Cancún, 359 asentamientos irregulares, 57 invasiones de las cuales no hay planeación, de las cuales los ejidatarios han hecho y deshecho con todo lo que es Benito Juárez, Cancún, destrozando precisamente sin una planeación que hoy por hoy todos esos ciudadanos que viven en esos asentamientos irregulares están viviendo deficiencias totales, integrales, que si nos vamos a la Constitución de vivir con ahora sí derechos en igualdad de circunstancias y con dignidad, nos damos cuenta que no es así. Pero lo más crítico del asunto es el tema de que los ejidatarios siguen vendiendo a diestra y siniestra predios que inclusive ya fueron vendidos y los siguen revendiendo. Con esta fiscalía les estamos dando dientes a los juzgadores para que de alguna forma no se quede como anteriormente se venían quedando estos delitos en una mesa de inicio y que en su momento a los propios ministerios públicos los compraban y había una situación de desgaste fuerte de procuración de justicia. Creo que con esto igual con quien me antecedió les vamos a dar las herramientas necesarias a todos los juzgadores para que le puedan dar seguimiento y erradiquen este tema inmobiliario que se venía dando, que eran fraudes fuertes y que no había las herramientas necesarias porque no era el instrumento que se le daba a la fiscalía en forma general. Ahorita teniendo ya esta fiscalía creo que vamos a avanzar. Pero también yo hago un exhorto a todos los integrantes de la Comisión de Justicia con el tema del grupo LGTBIQ+, que en su momento se pidió que hubiera una fiscalía especializada para este grupo, que es un grupo que no es minoritario, que hoy si nos vamos a la INEGI estamos hablando de un grupo que son alrededor de 340, 356 mil ciudadanos que necesitan el respaldo porque estos grupos se han acercado y han pedido la participación de la fiscalía en su momento ya que todas sus denuncias se quedan en el tintero, en las mesas de inicio porque no hay una mesa que le dé continuidad a estos delitos. Hablamos de datos específicos que duelen y duelen fuertemente. Si hablamos en Playa del Carmen que tienen alrededor de 78 demandas en Playa del Carmen por delitos que les han dado o les han denunciado con respecto a agresiones, violencias que han sufrido el grupo LGTBIQ+, y desde luego también en Cancún si hacemos referencia de que hay alrededor de 120 carpetas que no le han dado continuidad y si así nos vamos en cada uno de los municipios nos vamos a dar cuenta que también es necesario ver y voltear a ver la Procuración de Justicia a este grupo que en su momento ha sido discriminatorio. Creo que con eso se complementaría totalmente las 18 vicefiscalías que en su momento comentaba Julián y que hoy yo creo que tendríamos que agregarle por el grado de importancia que tiene y hemos estado haciendo mención cada uno de los diputados en el tema de la discriminación. Hoy tendríamos que también voltear a ver a este grupo que necesita una fiscalía especializada para que le puedan dar el seguimiento de todas sus carpetas que están ahí totalmente archivadas en la Fiscalía General del Estado. Es cuanto.